¿Qué es el Banco de Alimentos? Nuestra inquietud tiene que ver con que podamos lograr mejores resultados. Vos cambiás la acción, el resultado cambia. El Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro. Es una asociación que trabaja con los derechos humanos. Trabajamos para chicos entre 3 y 17 años. Ayudar a toda la gente en situación de calle. Trabajamos para brindar herramientas a toda la comunidad del barrio Salas. En este momento tenemos un proyecto con CEDIMA, el Centro de Discapacidad de la Matanza. El Puente Posible es una asociación civil que hace hockey por la igualdad. Como está Mutual, se ocupa mucho del área de alimentos y de comprar alimentos. Que busca implementar una guía metodológica para el desarrollo social en los barrios. Y el proyecto que tenemos ahora para este año. Ayudarlos desde el pretexto, acercarnos un plato de comida. Cómo hacer atractivo el hogar. Pero la visión y el objetivo para que los chicos permanezcan día a día. Cambiar la mentalidad. Empezar a trasladar todo el trabajo que ya se está haciendo a la zona en donde vivo, que es Avellaneda, que es bien amplia. Entonces es consolidar la gestión, financiar la gestión actual. Entonces necesitaría conglomerar un poquito todo el trabajo social que se está realizando. Y eventualmente poder extender y llevar el programa al resto del conurbano. Tiene que ver con la posibilidad de generar una cocina en el banco de alimentos, un lugar de procesamiento de frutas y verduras. Es que estamos en un proceso de crecimiento. A veces sentimos que nos faltan herramientas para ser capaces de acompañar este crecimiento. Poder trabajar en la temática de adicciones. Estamos intentando mejorar los procesos de producción, de implementación en el proyecto. Tratando de mejorar nuestras prácticas y formas, metodologías de trabajo. Y además de eso, conocer otros emprendedores sociales. Estar en ese ecosistema para generar también una red de trabajo. Para poder garantizar que esa donación se pueda mantener durante más tiempo. Y poder entregarla a todas las organizaciones. Así que esperamos obtener estas herramientas de gestión y administración para poder hacerlo. Bueno y así seguir ampliando, seguir creciendo. Hemos lanzado este primer programa en el cual nueve instituciones, nueve entidades se han aceptado la invitación. Y están trabajando muy comprometidamente para ver de qué manera moldear la realidad en Argentina. Hemos lanzado este primer programa en el cual nueve instituciones, nueve instituciones, nueve instituciones, nueve instituciones, nueve instituciones.